Bueno, yo respeto mucho a la iglesia, respeto a Bambarén como monseñor, pero si él viene como político, le voy a tener que contestar como político. El señor Bambarén no tiene moral de venir aquí a Chimbote, porque él vive en Lima, ya está jubilado, se fue hace muchos años a Lima, y venir a decir que aquí en Ancash no hay carretera, que no hay nada, que no hay chinecas, no hay puertos, no hay nada, y decir que no hago nada. Visiblemente indignado, el presidente regional, en licencia César Álvarez Aguilar, salió con todo y con palabras del mismo calibre que lanzara ayer el obispo en mérito de Chimbote, Luis Mambarén. Arremetió contra este y contra las dirigidas declaraciones que este dizque hombre de Dios. Fustigó a la prensa en una abierta oposición a la gestión de César Álvarez, y un claro favoritismo a su amigo de Balcón, Guzmán Aguirre. ¿Con qué moral, Monseñor Mambarén, que fue el que manejó a todos los alcaldes, congresistas, autoridades, presidentes regionales a su antojo? Toda autoridad de Chimbote se arrodeaba a las faldas de Bambarén. Él gobernaba con los industriales pesqueros, con aquellos de la pesca negra, con aquellos industriales pesqueros que se depredaron el mar. Monseñor Mambarén, ¿dónde está la sardina que sus amigos los pesqueros depredaron? Ya no hay sardina en Chimbote, ¿dónde está el Furel, la caballa? Depredaron, mataron la gallina y los huevos de oro. Usted no tiene moral de venir a Chimbote a insultarme, a criticarme. Si solo a mí. Él no, no existe Valentín Fernández para él, Vicky Espinosa no existe, Guzmán Aguirre para él es lo máximo, porque él es el jefe de campaña de Guzmán Aguirre. Solo es la región, lo malo es la región, todo lo malo es la región. Arremetió solo contra César Álvarez. Sin embargo, tal parece la vaca se olvidó cuando fue ternera y aquí le hacemos recordar alguna de sus perlas de mar. Así que Monseñor Mambarén, usted es político, le contesto como político, usted no tiene moral, ¿dónde está la lancha que le dieron para que haga pesca para los pobres? ¿Dónde está Monseñor Mambarén esa lancha? No lo encontraron con droga, Monseñor Mambarén, ¿dónde está esa lancha que tenía que ir a pescar y ese pesca traerlo a los pobres, para repartirlo a los pobres? Como ahora yo hago repartiendo a los pobres. Nunca, no rindió cuentas. Monseñor Mambarén, cuando yo asumí la presidencia, me mandó a su... a uno de sus hallayeros, este señor Vigiemo Vidal Reveneira, de la mancha de Guzmán Aguirre, de los pesqueros. ¿Sabes qué me dijo? Señor, ¿sabe qué? Dice Monseñor Mambarén que usted construye ese cerro que está arriba, en la Cruz de la Paz, que construye ahí iglesias, que construya cosas, que le ponga luna, que le ponga mármol, que le ponga todo. Yo le dije, no señor, la plata es para los más pobres, no para los curas, para que estén arriba. ¿Haciendo qué? El otro día un señor llamó a la radio diciendo que arriba había gente haciendo orgías en eso. Hacen orgías arriba. Arriba se van a hacer cosas obscenas, cosas oscuras. Y hay otras cosas más delicadas que hacen arriba en ese cerro, en eso que construyó. Y Mambarén, ¿con qué plata hiciste eso? Con la plata del pueblo, pe. Ahora vine a criticar a César Álvarez. Así que yo lo digo a Mambarén, lo reto a Mambarén, que me diga fecha y hora para llevarlo a la sierra, para que vea las obras que estamos haciendo en la sierra. Y que prepare su medicina, que prepare, porque como está viejito, de repente se me desmaya por allá. Ya Mambarén, prepara toda tu medicina, ya porque te voy a llevar a la sierra, para que tus narices, mostrarte todo lo que estamos haciendo. Y acá nomás, ¿por qué no agarras el teléfono, le llamas al padre Hugo de Censi? Al padre Hugo, para que vea las obras que estoy haciendo, lo que hay junto a los conchucos. Lo que pasa es que Monseñor, y todavía dice, han pintado todo el chimbote, pero en la sierra no han pintado nada. ¿Te das cuenta que ni eso sabe? Él no tiene, y él no tiene por qué, la iglesia, ¿por qué se mete en las cosas políticas? Que vaya a ver al rebaño. Monseñor, usted y los curas, vayan a rezar por nosotros los pecadores. Nosotros somos los pecadores, recen por nosotros, los pecadores. Usted dedíquese a la iglesia. Y no venga acá como jefe de campaña de Guzmán Aguirre, y a solo criticarme a mí, solo a mí, a maletearme a mí. Así que, queda claro entonces que este cura, el cura de los ricos, el obispo de los ricos, y él, es uno de los que se opuso, a que yo haga, en el vivero forestal, el parque de aguas, el paseo de aguas, como se hace en Lima, en el parque de la reserva. Ese parque de aguas bonito que se iba a hacer, fue Bambarén, el principal opositor a que hagamos eso. ¿Con qué moral habla? Y le digo a Guzmán Aguirre desde acá, Guzmán Aguirre, no seas cobarde, no te escondas en las faldas de una mujer de tu alcaldesa, no te escondas en las sotanas de un cura, da la cara, ven, debate conmigo, quieres postular, ven pues, vamos, te reto, no te escondas en las sotanas de un cura, y a este cura que vive en Lima, que se regrese a Lima, porque fue el cura de los ricos, fue el obispo, Monseñor Bambarén fue el obispo de los ricos, y todos sabemos eso. Hoy los jubilados, están los jubilados pescadores, semanas y semanas en Lima, de hambre, ¿acaso Bambarén ha ido a llevarle siquiera un vaso de agua? No. Pregunte a los jubilados, pregunte usted a los jubilados, ¿qué piensan de Bambarén? No. Este, Bambarén, se aprovechaba de la pobreza, de nuestro pueblo. ¿Para qué? Porque paraba con los ricos. Sus amigos de Bambarén, son todos los industriales pesqueros, con los que se reunía a chupar whisky, y que no, son los grandazos. A esos, ahora yo le quito su pesca, y esa pesca, yo la llevo a los pueblos jóvenes, a regalar a los pobres. O sea, estoy chocando con sus amigos de Bambarén, estoy chocando con las grandes industrias pesqueras, amigos de Bambarén. Por eso, él viene ahora, como jefe de campaña de Guzmán Aguirre, a decir, Álvarez no hace nada, no hay nada, no veo nada. ¿Y por qué? Si él fue chofer de Fujimori, amigo de Alan García, Bambarén, con todos los presidentes, paraba ahí, de, de, de tránsfuga. Bambarén paraba con, con todos los presidentes, ¿y por qué no le dijo que haga chinecas en ese tiempo? Chinecas está parado por culpa del gobierno, el puerto está parado por culpa del gobierno, hace que Monseñor Bambarén, si se va a meter, yo respeto a la iglesia, lo respeto como Monseñor, pero si él viene a hablarme de político, le contesto como político, Bambarén, sácate la sotana, sácate eso que es en el cuello que se ponen acá, sácate y vente como un hombre, y que venga como hombre a debatir conmigo de hombre a hombre, si es que lo es.